El Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur agilizó las gestiones para proveer de internet satelital a sus 20 establecimientos rurales ubicados en las comunas de Hualqui, Florida, herramienta que debido a la ubicación geográfica en donde se encuentran emplazadas las escuelas, las compañías tradicionales no contaban con factibilidad técnica. Como Servicio Local de Educación Pública Andalien Sur estamos trabajando fuertemente para poder mejorar la conectividad de nuestros establecimientos y en esta ocasión son 20 de nuestras escuelas rurales que a través de telefonía satelital hemos podido lograr técnicamente la posibilidad que ellos cuenten con la iluminación del servicio de internet y de telefonía. Estamos muy contentos porque este favorece el trabajo de nuestros profesores, de nuestros asistentes de la educación, pero por sobre todo mejora las posibilidades de nuestros estudiantes para que estén conectados y puedan generar todo el trabajo de conexión que ellos en los tiempos que vivimos merecen y necesitan. Estamos muy contentos ya que el Servicio Local ha hecho una labor muy grande en relación a instalar la conexión a internet para las escuelas rurales que es muy difícil lograr este recurso y los niños están felices. El profesor también está muy contento por lograr unas clases mucho más interactivas y en el fondo es desarrollar las habilidades para el siglo XXI, que es lo más importante dentro de lo que es el currículum y dentro de lo que es la pandemia, ¿no es cierto? Este recurso es una necesidad tan imperiosa que les va a servir bastante. En tiempos de pandemia, donde el uso de esta tecnología ha sido fundamental para la continuidad de los procesos de aprendizaje, esta importante herramienta ha favorecido significativamente tanto a la presencialidad de los y las estudiantes, como también a la realización de tareas, acceso instantáneo a herramientas pedagógicas y por supuesto ha fomentado la comunicación entre las y los alumnos y sus profesores. Es un cambio total, el internet tenerlo aquí en el campo, porque en realidad el campo es como abrir una puerta hacia el futuro a los niños que no cuentan en sus casas con este medio. Bien, podemos investigar muchas cosas, estudiar en el computador y todo eso. Ha sido de gran ayuda porque les es más fácil encontrar, cuando les mandan tareas, qué sé yo, buscar información, ya es más fácil para ellos porque la verdad es que acá en el campo la comunicación no es muy buena. La llegada de internet satelital a todos nuestros establecimientos rurales no solo consiguió disminuir la brecha de conexión, también es un estímulo pedagógico para nuestros y nuestras alumnas y que va en favor al desarrollo y uso de sus destrezas sociales y cognitivas y por supuesto al trabajo en equipo. Aquí el tener internet ahora, el poder comunicarnos, el que ellos busquen información, que puedan trabajar, eso es muy bueno, es excelente. Sí, aunque estamos recién con este proyecto, con este tema del internet en la escuela nuevamente, es súper importante, muy importante.